Victoria del Real Madrid frente al Stuttgart en otro mal partido de los de Ancelotti, que vuelve a dejar una mala imagen el equipo, vuelve a parecer un equipo poco profundo y poco sólido, por supuesto, sobre todo lo más problemático, lo más preocupante, pero que bueno, vamos a analizar porque tengo alguna idea de por dónde puede venir toda esta mala situación del equipo. Pero, como en todo partido, también hay cosas positivas que tenemos que sacar, como por ejemplo el gran nivel de Thibaut Courtois, que fue MVP en el partido de ayer, que nos salvó de una derrota. Eso, vamos, no me lo puede discutir nadie. Y, por supuesto, el carácter de Hendrik, que ayer en su gol demostró que no se va a minalar ni siquiera ante Mbappé y Vinicius. Vamos a comentar todo ello, así que quédate y lo hablamos. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Vídeo de resumen y análisis de esa victoria del Real Madrid frente al Stuttgart por 3-1 con goles de Mbappé, Rüdiger y en el último minuto Hendrik y que nos dejan en una buena posición. Ahora mismo estamos quintos en este nuevo formato de la Champions. Es cierto que todavía quedan muchos partidos por jugar, pero bueno, el objetivo yo creo que básicamente para esta fase de grupos, de grupo, mejor dicho, más que de grupos en plural, es quedar entre los ocho primeros. Te va a dar lo mismo quedar primero o segundo, prácticamente no va a influir mucho con respecto a quedar sexto, quinto, cuarto, porque lo único que te puedas librar de enfrentarte al Manchester City, que es el claro rival para llevarte esta Champions. Pero bueno, en cuanto al partido de ayer, pues la alineación recuperó a Ancelotti a su amenilla a Bellingham, que estuvieron en el once. Militao, bueno, pues tuvo que esperar al descanso para salir porque creo que Ancelotti no quería sacar al brasileño, pero ante el mal partido de Lucas Vázquez, que ayer tuvo un mal partido, pues y con una amarilla, pues se vio obligado a, bueno, sacar a Militao de central y volver a Carvajal al lateral derecho, que la prueba como central de Carvajal, bueno, no es que fuese mal, pero tampoco para tirar cohetes. En cuanto al partido, bueno, pues los primeros 20, 25, 30 minutos nos sometió el Stuttgart, fue muy superior incluso en la posesión, nos robaba el balón con mucha facilidad, nos generaba muchos problemas, ya habíamos hablado en el vídeo anterior de previa, que era un equipo que presionaba y presionaba muy bien, era un equipo que tocaba muy bien el balón, pero que le podíamos hacer daño robando balones, presionando alto. La presión del equipo fue malísima, la presión de tanto de Mbappé como de Rodrigo, sobre todo estos dos, fue paupérrima. Vinicius tuvo puntos en los que presionó bien, en otros no tanto, pero Mbappé y Vinicius la presión fue malísima. Luego, bueno, tuvieron unos 15 minutos al final de la primera parte, 10-15 minutos y 10 minutos al principio de la segunda, en las que el equipo sí que estuvo muy bien, presionaron muy armónicamente, con mucha intensidad, que es lo que creo que falta muchas veces en la presión al Real Madrid, que la presión es como acompañar al rival, no presionan, no meten el pie y, bueno, en esos 20-25 minutos, entre el final del primer tiempo y primero del segundo tiempo, pues el equipo se le vio bien hasta que metió el gol. Una vez que metió el gol, volvió a desaparecer el equipo y de ahí vino el empate del Stuttgart tras habernos salvado Courtois en determinadas ocasiones, en varias ocasiones. Demostró Courtois porque es el mejor equipo, el mejor portero del mundo y porque, bueno, sigue siendo titularísimo en este y en cualquier otro equipo, sería titularísimo. Bueno, a partir del empate el equipo empieza a despertar otro poco, empieza a espabilar, viene en un córner el gol de Rüdiger que, bueno, creo que no lo esperábamos y, bueno, en los últimos minutos el Stuttgart sí es cierto que se acerca, pero tampoco con demasiado peligro, no con tanto peligro como en la primera media hora de la primera parte. Luego en una contra llega el definitivo 3-1 en una jugada de la Kendrick. Es una pasada este crío. Tiene contra, si no habéis visto el gol, en una contra. Tiene a la izquierda Mbappé, a la derecha se le cruza Vinicius, 3-1, él lleva el balón y le da por tirar a puerta desde fuera del área. Un cañonazo muy fuerte, no excesivamente ajustado. Se está hablando que el portero alemán podía haber hecho algo más, pero, bueno, venía en carrera hacia atrás y cuando un portero viene en carrera hacia atrás el movimiento lateral no es tan largo o no salta tan bien como si estaría fijo. Así que, bueno, ahí llega el 3-1, un carácter que si llega a fallar el gol le hubiera comido una buena bronca, se hubiera tenido que comer una buena bronca a Kendrick. Pero, bueno, como ha dicho en declaraciones Mbappé, bueno, pues ha metido el gol y te tienes que callar. No le puedes decir nada, lógicamente. Si hubiera fallado, joder, le hubiera caído la que le hubiera caído. Pero, bueno, buenas noticias en lo que se refiere a Hendrick y buenas noticias en lo que se refiere a Courtois porque lo tenemos a un buen nivel y en cuanto al juego del equipo, a esa mala presión porque el problema principal es que es mala presión. Como bien decía Valdano en la retransmisión, es que es mejor hacer un bloque bajo o un bloque medio, estoy de acuerdo con él, y mantenerte junto y firme, que vas a tener más solidez defensiva que un bloque alto, una presión alta, que te la superan con facilidad. Creo que el año pasado tenía puntos en los que veíamos que el equipo en esta época también veíamos que no daba el 100%, que dosificaba mucho, pero era muy sólido defensivamente. El equipo, el año pasado, fue muy sólido durante toda la temporada y este año no lo estamos viendo así. Y creo que, bueno, la función de, sobre todo ayer Rodrigo, que estuvo muy bien en ataque y la de Mbappé, que también estuvo bien, pues en cuanto a defender fue prácticamente nula. Cuando se pusieron un poquito los 11 las pilas, pues empezó a haber una buena imagen del equipo y creo que, bueno, luego el equipo fue acusando que había jugadores, pues como Mbappé, como, perdón, como Mbappé no, como Bellingham, como Suamení, que venían de lesión, que no estaban al 100% y se fueron apagando con el paso de los minutos. Lo mismo con Militao, que, bueno, tuvo que salir 45 minutos y no estaba al 100% y vamos a darle ese toque de duda o de darle un poco de cuartelillo al equipo de cara a los próximos partidos, porque, bueno, acaba de recuperar lesionados y tiene que ir pillando el ritmo de esos jugadores lesionados que son tan importantes como son Suamení y como son Bellingham, por ejemplo, y como va a ser Militao. Así que, bueno, el equipo no tiene la plantilla al 100% disponible y, bueno, hay que esperar un poquito a ver cómo evolucionan, pero espero que no nos tenga que venir una derrota para que Ancherotti espabile en ciertos puntos. En cuanto a jugadores que me gustaron, bueno, pues lo dicho, creo que estuvo muy bien, por ejemplo, Courtois, por supuesto, que estuvo a un nivel espectacular. Rüdiger estuvo muy, muy bien. Ayer fue ese Rüdiger de la temporada pasada que acecha al delantero y lo encoge, lo hace pequeñito. Y luego en el centro del campo, pues, bueno, me gustó Suamení hasta lo que le dio el físico. De hecho, la preasistencia en el primer gol de Mbappé le mete un pase de primeras a Rodrigo. Que, oye, qué casualidad en Movistar, pues no comentaron nada porque sabemos que a este jugador lo tienen un poco cruzado. Pero, bueno, metió un pase espectacular. Y en cuanto al resto de jugadores, Bellingham, mientras le dio el físico, también estuvo muy bien, con carácter, mandando el equipo, pidiendo el balón. Y arriba Vinicius fue de menos a más, fue mejorando con el paso de los minutos, al revés que Mbappé, que al principio estuvo muy bien y luego fue bajando su nivel. Tiene el equipo que ajustar muchas cosas, pero hay que pegarle un tirón de orejas porque ayer se vio que cuando quieren presionar, saben presionar y presionan bien. Así que esto es lo que hay que exigirle al equipo de cara a los próximos partidos, que mejore y mejore su actitud y mejore esa presión que le va a hacer, bueno, solucionar los partidos en los primeros minutos y luego poder contemporizar sin ningún tipo de problema. Así que nada más, no sé qué te ha parecido a ti el gol de Hendrik, si te ha sorprendido, si te sigue ilusionando este jugador que yo creo que en el cómputo global no lleva ni 90 minutos y ya lleva dos goles esta temporada. Y en cuanto a Courtois, bueno, pues el nivel que tiene el Belga y lo que te preocupa a ti de este Real Madrid que ves que no funciona y que crees que Ancelotti tiene que mejorar. Así que nada más, esto es todo, espero vuestra suscripción si no lo estás, el like que ayuda tanto al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!